En este vídeo me gustaría contarles sobre unos 7 libros que guardan conocimiento antiguo sobre hechizos, invocaciones, conjuros, y rituales muy poderosos. Técnicas para el adecto avanzado y la persona que quiera incursionar en este mundo. Llámese así, el mundo de la magia. Lo que está delante de nosotros, oculto y secreto. Susurros de sabiduría que sólo pueden ser escuchados por el oído destinado a ello. Bueno. Comenzaré a hablar sobre los mismos, porque la mayoría ya deberá saber un poco sobre qué son esta clase de libros. No es así. Libros de magia, y grimorios. Les trataré de explicar brevemente de qué va cada libro y qué lo hace tan poderoso, peligroso y codiciado. 7. Libros de Alberto Magno y Albertus Parvus Lucius. Personajes a los cuales se le atribuyen la autoría de libros tales como el Grand Albert, en el siglo XIII, y sobre todo, dando alusión en este puesto con más importancia al Petit Albert, obra de un tal Albertus Parvus Lucius, en el siglo XVIII. Estos libros no son muy conocidos actualmente, pero en su tiempo fueron reproducidos por millares en zonas de Europa, sobre todo en Francia. Los dos autores tienen un gran parecido entre sí, por lo que es probable que ambas obras sean del mismo, pero las circunstancias, el tiempo y lugares verdaderos los desconozco. El Petit Albert apareció junto a otros grimorios del mismo tipo, que lejos de servir como guía espiritual y teosófica, daba instrucciones y rituales más propios de lo que podríamos llamar magia negra. Un compendio, además, de sortilegios, talismanes, fórmulas médicas, y encantamientos. Para conseguir favores, placeres, dinero, y poder a costa de algunos objetos. Que es necesario mencionar que se realizarán de formas grotescas y peligrosas, como en el caso de la mano de Gloria, un objeto que se utilizaría para sumergir en un fuerte sopor a la gente, para poder entrar en sus casas y robarles sin problemas. Dicho objeto se realizará apuntando la de un criminal ahorcado, y confeccionada con otras cosas desagradables, como es de esperarse. Este libro explica toda clase de fórmulas y objetos mágicos a crear, similares a este. El libro tiene una mezcla de enseñanzas similares a la Kabbalah, la natural y al vudú. Y pudo haberse fácilmente inspirado en los escritos de Alberto Magno. Es claro mencionar el peligro que supone realizar esta clase de rituales, y lo poco ético y moral que puede llegar a ser. Muchos objetivos de este libro son traer el placer y lo material a la vida de quien lo use, pero lo que fácil viene fácil se va, aunque, esta afirmación estaría incorrecta en este caso. Pues, puede que solo te traiga horribles momentos, caos y visitantes inesperados, mediante sus rituales más oscuros, ya que carece de ciertos principios y medios de protección en sus rituales. Desconozco si el libro real es el que se encuentra en la web, pero si es vendido en algunos lugares. 6. En este puesto nos encontramos comenzando con el libro conocido como el Gran Grimorio, el Dragón Rojo, el Evangelio de Satanás, o el libro que es aludido a ser escrito por una figura apócrifa, con el nombre de Honorio de Tebas. Sin embargo, es posible que nada tenga que ver con Honorio de Tebas. Se trata de un libro de origen medieval, y es posible que esté relacionado a otros libros como las Clavículas de Salomón, o que desciendan de su corriente de conocimientos, adaptándolos en este libro a las propias ideas ocultistas que comenzaban a surgir. Este libro es el precursor de otros libros de ocultismo que surgieron más tarde. Este libro dio a luz la formación de muchos ocultistas hasta muchos siglos más tarde. Se dice que es uno de los libros ocultistas más poderosos que existen, contiene la información y conocimiento para invocar a demonios y usarlos a nuestro favor. Probablemente unos siglos más tarde de su creación, en el siglo XVIII, se los reprodujeron en masa, junto a montones de copias de libros de magia baratos. La información correcta se fue modificando o tergiversando, para cambiar bastante al libro original. Se dice que uno de los lugares en donde está dicho libro es archivado en el Vaticano. Es posible que libros como este puedan ser encontrados en lugares ocultos de la web, ya saben a dónde me refiero. O bien, algunas personas pueden vendérselos, por un precio alto, que puede ir de 500 a 15.000 euros o dólares. El Gran Grimorío es considerado a menudo uno de los más potentes Grimoríos que se conservan, y que se tienen en más de una copia. Muchas fuentes afirman que este Grimorío fue escrito en 1520, siendo descubierto más tarde en cierta tumba de Salomón, en 1750. Además, este Grimorío se dice que habría sido escrito en arameo o hebreo bíblico. Esta supuesta conexión con el rey bíblico Salomón y la antigua lengua en la que se rumorea que fue escrito, de hecho, ciertamente habría mejorado la reputación del Gran Grimorío como un poderoso libro de magia. Se dice, entre otras cosas, que contiene la manera de invocar de forma eficaz, al primer ministro del Diablo o Lucifer, Lucífugo Rozo Cale, quien es un rey de los demonios. Él puede sólo asumir un cuerpo de noche dado que odia la luz, de ahí su nombre tan oscuro y mítico. ¿Qué significa quien odia la luz, o quien huye de la luz? Entre sus muchos deberes, eran la pena de la enfermedad y la deformidad, la creación de terremotos, y de la destrucción de deidades sagradas. Sus poderes extendieron en total los tesoros de la Tierra. Así pues, en el libro se dice cómo invocarlo para revelar la ubicación de un tesoro escondido. De este libro años más tarde surgieron copias con el nombre del Dragón Rojo, fue muy popular en sus años, sobre todo en Europa Occidental. Pero a su vez, se fue cambiando y tergiversando, incluso pasando por las manos de incautos campesinos, y codiciosos miembros del clero, para salir libros como el libro de San Cipriano, y quizás algo de la gallina negra. No estoy diciendo que todo eso sea falso, ni que Cipriano sea un estafador, pero deben tener mucho ojo con ciertos libros de calibre similar. Muchos rituales que pueden estar incompletos, ser falsos y peligrosos surgieron, posiblemente a raíz de este libro y a muchos deseosos por estafar y obtener dinero fácil a través de sus ventas. Bien como dije, el libro original es raro y caro. 5. El libro de la magia sagrada de Abramelin el mago. El libro de Arbatel, la magia de los antiguos, o el Arbatel de magia veterum. Y el libro del arte de evocación mágica, el libro de Armadel, y los misterios iniciáticos. Y otros. He puesto más de un libro juntos, como ven, la razón es pues, que estos libros entre sí comparten muchos mensajes similares, y puede que, para muchos, sean menos relevantes que otros libros. Pero en contraposición de lo que puedan creer, estos libros guardan misterios que es muy necesario que sean conocidos para aquel que desee convertirse en un gran mago. Sabiduría y enseñanzas filosóficas son vertidas en la lectura de estos libros. Pude haber relacionado también a estos la cábala y el kivalión, pero eso ya sería mucho en un mismo puesto. Y ya los primeros dos libros cuentan bastante al respecto sobre los temas de la cábala y el hermetismo. Basta mencionar por ejemplo que el libro de Abramelin fue usado por la Orden de la Aurora Dorada, y más tarde adaptado en el sistema místico telemita de Aleister Crowley. En este caso el Abramelin, en el mismo libro se menciona que su autoría corresponde en parte a un mago egipcio, quien dominaba la magia cabalística. Este libro enseña cómo contactar con nuestro ángel guardián, de librarnos de demonios y cegarlos. Te invocará 12 duques y reyes demoníacos. Te invocará demonios sin que estos puedan dañarnos, incluso solo mentalmente, para que estos puedan darnos información sobre talismanes y secretos mágicos. Claro que esto aplica también a otros seres. Además de que puede ser el mismo ángel guardián quien te ayude en estas cuestiones, sin tener que llamar a un demonio. Incluso nos puede ayudar en operaciones clandestinas. El Arbatel por otro lado, es un libro distinto a los que se escribieron en la misma época que estaban plagados de fórmulas macabras y maleficios oscuros. El Arbatel contiene información sobre la interacción de la humanidad con las jerarquías celestiales, y se centra en la naturaleza. Los otros libros como el Arte de la Evocación, y otros como los Misterios Iniciáticos, entre otros, son libros similares que contienen información práctica para el mago que se quiere formar mediante los dos libros anteriores. De esta forma, le da información sobre las herramientas que necesita, sobre rituales, invocaciones y evocaciones a diferentes tipos de seres espirituales, elementales, angelicales, demoníacos, etc. Además de darle conocimiento para protegerse que bien, puede servirnos a todos sin necesidad de querer adentrarse mucho en esto. Pueden tratarse de libros que ayuden al manejo de la magia blanca, por así decirlo, pero desde esos tiempos y sus traducciones, es posible que haya varios errores y faltas en algunos libros, claro que, muchos menos errores y peligros que en libros como las Clavículas de Salomón que se pueden encontrar fácilmente. Por lo que invito al que los quiera, que sepa discernir con cautela, y a ser inteligente, sabio, y audaz en lo que hace. 4. Necronomicon. Se trata de un libro de posible origen en Arabia y Oriente Medio. Conocido como Al-Azif, o Libro de los Muertos, se rumorea que es uno de los grimoríos más poderosos que existen, capaz de desatar tanto caos como para destruir el mundo, si el libro cae en las manos correctas. Porque en caso de ser en las manos incorrectas, sólo traería la perdición al individuo y a su familia. Que de igual forma es muy malo. Sus hechizos, como invocaciones y fórmulas son lo suficientemente peligrosas para traer la ruina y la locura a cualquier hombre. Al igual que el gran Grimorío, el Al-Azif no se encuentra completo a la disposición de cualquiera, y posiblemente también, tergiversado. De todas formas, es uno de esos libros misteriosos y secretos que pueden ser encontrados por quien busca con determinación, inteligencia y astucia. Y de igual forma este libro puede ser encontrado en la web profunda y vendido por ciertas personas. Su precio lo desconozco con exactitud. Se dice que este libro es de los más poderosos en cuanto a invocaciones, conjuros y llamados a entidades de todo tipo, plano y existencia. Información sobre cómo vencer, o capturar por así decirlo a algunas entidades, la clasificación de los infiernos, y abismos. Dioses primigenios, seres extradimensionales de horrible porte y naturaleza, demonios, monstruos y espíritus. Y las fórmulas y técnicas correctas para tener el favor y poder de muchos de estos seres. De conseguir poderes inimaginables. De volverte un poderoso hechicero, o incluso ser de una casta de seres vampíricos. Se rumorea su autoría al árabe loco, un posible mago o hechicero que escribió el Al-Azif hace muchísimo tiempo. El Necronomicon puede no ser un libro real, ya lo afirmó Lovecraft les interesaba mente en vida. Aunque muchos saben cómo podía haber sido él. La existencia de un Necronomicon que sea el libro real, pero con un nombre distinto, sigue vigente. Incluso hay bibliotecas que aseguraban en sus épocas tener algo así, antes de que fuera mencionado en los relatos de Lovecraft. El mayor fuerte del libro, según lo que se dice, es lo anteriormente nombrado, el pactar e invocar a seres arcanos, más antiguos que la Tierra misma. Existe un libro, llamado Simón Necronomicon, o Simónonomicon. Se trata según algunos, el libro real del Necronomicon, y por ende algunos aseguran que el Necronomicon tal cual, no es real, sino un invento por parte de ciertos personajes. Pero eso opinan las malas lenguas. El punto es que ese Simónonomicon se dice que contiene rituales parecidos, y las mismas criaturas, o menciones de las mismas entidades y seres. El texto proviene de un manuscrito sumerio, adquirido por un iniciado de la Oto, en los años 1970, conocido únicamente como Simón, y posteriormente, en 1976 fue copiado y reproducido por una editorial, que hizo 666 copias del mismo. Se dice que algunas copias de estos libros pueden conseguirse por Amazon, a un valor bajo, en su momento por 15 euros, actualmente si es que encuentran uno, no estoy seguro de su valor, no puedo decirles mucho sobre este libro. Pero pese a todo eso, el Necronomicon puede tener su base y el Simónonomicon también, en el libro original proveniente de Medio Oriente y Mesopotamia. Un libro muy controvertido y poderoso. 3. Rautskina. Se trata de un terrorífico libro de magia negra irlandés. Rautskina, o Ravoskina significa en islandés piel roja, ya que se dice que ese era el color de las cubiertas del libro. El libro también es conocido como el libro de la energía, o el libro del poder. Se dice que es uno de los libros de magia negra más poderosos que fueron hechos, y que tiene como finalidad obligar al diablo y ponerlo al servicio del mago que lo utilice. El autor del libro fue Gotskal Nikulausen, obispo de Olar. Nacido en Islandia en el año 1469, fue nombrado obispo en 1496, pero su vida no seguía en absoluto los principios del cristianismo. Se dice que tenía dos amantes, con la primera tuvo dos hijos, y con la segunda una niña. Se sabe que era un hombre ambicioso, cruel, manipulador, que se interesaba por la brujería y la magia. Hasta convertir su interés en obsesión tal, que planeaba vencer a Satanás, esclavizarlo y usar su poder para gobernar al mundo. Sin embargo, el obispo murió, no se sabe bien cuando ni exactamente dónde, o por lo menos desconozco ese dato, totalmente. Pero se dice que murió en su cabaña, despedazado por asesinos y bestias. En otro caso, se dice que la gente de la región sabía lo que tramaba, y al ver tales actos atroces que cometía, las indescriptibles aberraciones que soltaba al mundo, y lo tal de su locura, posiblemente terminaron por lincharlo entre todos. O cuanto menos, sentenciarlo antes de que lograra su cometido. Se dice que finalmente murió en 1520, y que fue enterrado junto a su libro, El Rautskina. Siguiendo esa corriente, se cuenta que alguien, dos siglos después, intentando conseguir el libro, va hasta la catedral donde fue enterrado el obispo. Intentando invocar y conjurar a los espíritus de los muertos que yacían ahí, sin éxito, en su objetivo de obtener el libro que guardaba el espíritu del obispo. Más tarde se dice que esa persona terminó muriendo ahogado en una tormenta, se cuenta que el demonio lo arrastró hasta las profundidades. La otra versión cuenta que tras morir por quienes irrumpieron en su casa, fue encontrado su libro intacto, en medio de todo el caos que estaba hecha su cabaña. Hasta cierto punto, se cuenta que El Rautskina tuvo algunas copias que se distribuyeron en minoría, por regiones de Islandia y partes remotas de Europa. A su vez, no fue el único libro que probablemente haya escrito el obispo. Teniendo en cuenta lo raro del libro y al mismo tiempo, lo codiciado. Aparte de saber que su idioma fue probablemente el islandés, una lengua poco hablada en el mundo, o quizá, escrito en cierto lenguaje desconocido para quien no sea propietario del libro. Incluyendo, además, que es posible que alguna copia si es que existe más de uno, esté escrita en ruso, o bien, el otro libro que se rumorea tiene su origen en Islandia, el piel gris. Sabiendo esto podemos decir que la única forma de conseguirlo es pidiéndoselo, o comprándoselo a quien lo posea. El Rautskina enseñaba hechizos de magia negra, entre otros de gran poder, que incluyen secretos de necromancia, de necromancia, y los secretos para controlar a demonios y al mismo diablo. 2. El cantar de los vampiros. Un libro que ha comenzado a dar interés al público en la web, y ha sido buscado ampliamente. 3. Pero tal Grimorio, o libro de magia, solo es posible encontrarlo en ciertas páginas de la red web, actualmente, tal vez sin éxito. Y también es posible encontrarlo si se sabe a quién pedir y cuándo. Pero hay cada persona, es posible que dicho libro valga mucho dinero, más que el libro original del gran Grimorio. Les diré por qué valdría tanto. 4. El cantar de los vampiros, aclarando, si es que ese es el nombre real del libro. 5. Puesto que seguramente es conocido por otro nombre, o que se encuentre en latín, o en otro idioma. Por el lado bueno, o casi bueno, podemos decir que existen varias copias del cantar de los vampiros. Es un libro de magia, brujería y hechicería. Escrito a base de conocimientos de muchos brujos y magos. Su autoría podría ser a un grupo de brujos, o a un grupo o clan de vampiros, conocidos como los sombríos. El cantar de los vampiros da información precisa sobre seres de diversos planos, y dimensiones, de entidades y cómo invocarlas. De hechizos de bajo y alto nivel, recopilados de distintas culturas y países. De rituales peligrosos y codiciados, entre ellos para obtener el poder similar a seres que he nombrado como autores de este libro. Rituales para obtener el favor de ciertos seres muy poderosos. De obtener salud y juventud a través de otra persona. El cantar de los vampiros tiene la particularidad de ser escrito por muchas personas, y es casi como un diccionario que contiene la información de casi todas las cosas del mundo mágico o oculto, a la vista y oído de todos aquellos que no sean aptos, y que no estén destinados a ello. El libro también contiene información sobre vampiros, y un manual para nuevos miembros del propio clan que se dice radica su autoría. 1. El Grimorio de los Cuatro Maestros Uno de los libros Grimorio más raros del mundo, habiendo de existir como leyenda, o relato entre personas del ámbito. Se trata de un Grimorio capaz de desatar las fuerzas más inverosímiles para concedir un poder inconmensurable a quien sea digno y apto para realizar sus células. Su nombre se debe a que se dice que fue escrito por cuatro seres, cuatro vampiros, mucho más antiguos de los que pueden existir. Cuatro grandes mentes y cuatro poderosos espíritus vertieron su conocimiento antiguo en el libro, y lo dejaron como legado olvidado. Actualmente, siendo resguardado, ¿quién sabe por quién, o quién es, y dónde? Actualmente. El libro sólo existe como tal, físicamente, resguardado y vigilado, su poder es tal que podría corromper a cualquier hombre común. Bueno. Ya hemos llegado al final del vídeo. Posiblemente esté haciendo más adelante una segunda parte de siete libros de magia muy poderosos, con conocimiento oculto, que sé que a muchos de ustedes les encantaría saber. Pero cada cosa que logramos equivale al mismo sacrificio que hacemos. Así que no esperen que yo vaya a revelar más de lo que conviene en esta plataforma, así como así, con sólo pedírmelo. Y menos esperen eso de otra persona. Si te ha gustado el vídeo suscríbete a mi canal. De vez en cuando subo vídeos, pero no se preocupen. Aún sigo aquí. En este pequeño canal. En este pequeño espacio de entretenimiento e información. En aquella tienda iluminada de fuegos azules, al final del pasadizo más oscuro y fúnebre, que desespera a nuestros sentidos. Bueno, mi poca pero querida audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por ver el video.